hola 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 buenas buenas buenos días buenas tardes y buenas noches aquí estoy un día más en solidaridad con puentes de amor haciendo mi caminata en solitario para apoyar esa penegrinación de el profesor carlos lazos y la tropa que lo acompaña con un integrante más que ha viajado desde miami hasta donde están ellos para incorporarse o ni así más y enrique y a los demás muchachos mis saludos de corazón aquí estoy una vez más pidiendo el levantamiento del bloqueo pidiendo el levantamiento de las sanciones hacia nuestro pueblo de cuba para hacerles entender qué esas sanciones y ese bloqueo violan los derechos gubernamentales de 11 millones de cubanos que violan los derechos institucionales de 11 millones de cubanos que ya debe parar que ya debe cesar que es una sanción y unas medidas injustas y que por 60 años no han tenido ningún objetivo son unas sanciones fallidas por lo tanto y los demás les exijo le pido al presidente de los eeuu joe biden que si él cree en dios que si él cree en la familia que si él de verdad es un cristiano de corazón le pido y apelo a ese dios que queremos todos y le pido que levante esas sanciones injustas sobre 11 millones de cubanos basta ya señor biden basta ya abajo el bloqueo basta ya tienen que parar